El Ayuntamiento de Baracaldo deja a 13 personas sin techo y transeúntes en la calle porque ha decidido de forma unilateral cerrar el gimnasio que hacía las veces de albergue municipal. También hay que decir que el Ayuntamiento de Baracaldo incumple sistemáticamente la ley de servicios sociales que establece que todo municipio mayor de 20.000 habitantes tiene que tener un albergue municipal. Desde aquí también queremos exigir que la apertura inmediata de un albergue municipal que reúna unas condiciones dignas para las personas que tengan que hacer uso de él y por otro lado que se garantice a estas personas el acceso a una vivienda digna que posibilite asimismo el acceso a las prestaciones y los servicios sociales. Y por otro lado denunciar que frente a este recorte sistemático en servicios sociales el alcalde de Baracaldo junto a su equipo de gobierno se han subido un 1,4 y un 1,6 el sueldo respectivamente. Lo cual nos cuesta a las y a los baracaldeses 650.000 euros al año. Este año también una de las fuerzas que hay que denunciar es que no solamente se deja la calle a 3.000 personas sino a todas aquellas personas que con necesidad que quieran que recurre a este servicio ahora mismo les es completamente imposible porque no existe. Entonces una de las desgracias que tiene no tener este tipo de instalaciones es que la gente puede perder el padrón y al poder perder el padrón ya no va a poder acceder a las ayudas sociales en un tiempo limitado. Quiere decir que a veces es mejor vivir en la calle una temporadita pero no perder el padrón que tener una vivienda donde te acoja un amigo donde no te puedas empadronar. O sea, la idea es que las personas que pierden el padrón hayan nacido aquí o no hayan nacido aquí pues al final no pueden acceder de ninguna de las maneras a ningún tipo de vivo. Entonces es una desgracia que para poder empadronarme la asistenta que tiene yo creo que la obligación le dicen pues se estudian en que tienes que llevar un mes en el alberde para poder acceder. Entonces supongo que en verano pues podemos esperar al invierno o a que venga pues no sé a un cliente y nos explique cómo va a ser el futuro porque claro la gente aquí lo ve en negro no, lo ve pues que no se puede salir de aquí. Yo en mi caso por ejemplo ahora mismo sí, es verdad que ya no estoy usando estas instalaciones pero también es verdad que me encuentro en una situación que por un error de la vida me pueda haber obligado a darme la calle y aunque no sea culpa de ellos pero bueno, esa situación es lamentable, lamentable que ahora mismo casi cualquier persona en la situación en la que está viviendo se pueda ver en la calle, en una situación que es ajena totalmente a él, a él incluso a los que deberían de cumplir con ese servicio. Seguramente es un error, sea de un ordenador, sea de una letra pequeña o como sea. Y luego pues la situación en la que se haya abocado a la gente es a la emergencia. Yo entiendo que las personas que venden pañuelitos o maracaldos no lo hacen para irse a la gente, no lo hacen para rehusarse a la vida. Y claro, si a ti tan consiguidas ayudas hasta que no las recuperes, no tienes ingresos, ¿qué supone que haces hasta que recuperes los ingresos? Claro, si te ven rehusando chatarra te pueden decir que estás teniendo los ingresos, te las podían llegar a la mitad, o sea, es muy serio. Y parece ser que ellos entienden que esas cosas no pasan, pero como la gente está tan presionada pues ya no se creen nada, nada. Porque esto es acabar rebuscándola en nuestro tema de desperdicios. ¡Ale vamos!